El nuevo Grand Wagon Air Concept marca el renacimiento del icono americano y anticipa la visión moderna del próximo subpremium de Jeep. Sus rasgos distintivos, nuevos niveles de diseño y sofisticados elementos de seguridad y tecnología. Entre los más destacados se encuentran su novedosa propulsión electrificada, su tracción 4x4 de última generación y la introducción en un SUV de la primera pantalla para el pasajero delantero. El Grand Wagon Air Concept se inspira en el modelo original, pero recibe una moderna interpretación. Sobre la parrilla aparecen las letras Wagon Air iluminadas. Otros detalles llamativos son los toques en color negro. A ambos lados de la parrilla se ubican proyectores LED bifuncionales acoplados en madera de teca. Destacables son también las placas protectoras delanteras y los ganchos de remolque. Este prototipo monta llantas de aluminio de 24 pulgadas cubiertas por unos pasos de rueda trapezoidales. Una bandera americana en la parte interior de las ruedas delanteras rodea las letras y rinde tributo al país de origen de la marca. Las luces LED envuelven la parte trasera del vehículo. Un sutil difusor se ubica bajo la puerta trasera para mejorar la aerodinámica. El interior es espacioso y ofrece materiales premium como la madera de teca que acentúa la atención al detalle de este modelo. El habitáculo es enteramente digital con una gran presencia de pantallas y un uso limitado de botones. Además ofrece por primera vez en su historia una espaciosa tercera fila de asientos. El modelo de producción contará con un sistema de propulsión eléctrico híbrido enchufable, tres sistemas 4x4, suspensión neumática Quadralift y dinámica de conducción premium con suspensión delantera y trasera independientes. Otras de sus características serán su capacidad de remolque y su tecnología avanzada tanto en seguridad como en conectividad.